El día que Emilio Butragueño marcó un doblete usando una camiseta pirata del Tianguis en Celaya 15 días antes yo no podía ni imaginarme que terminaría jugando en México Porque hay que ser un soñador para de repente llamar a un jugador del Real Madrid para que vaya a jugar a Celaya Cuando el equipo aún está en segunda división Y sí Emilio, pocos jugadores de tu palmarés, legado, capacidad y trayectoria Se hubieran aventurado a tomar un proyecto como el que tú tuviste el valor de encarar en 1995 en la Liga Mexicana Y de qué forma, convirtiendo al equipo cenicienta más recordado en la historia de nuestro balompié Cuando los toros de Celaya pasaron de segunda división a ser protagonistas y ambientadores del torneo Y todo gracias a un solo hombre, Emilio Butragueño Yo he de reconocer que cuando iba en el avión, yo no estaba tan convencido Esa es la verdad Pero, insisto, tres días después Llamé a mi padre y le dije Si el equipo más o menos funciona, vamos a estar bien Y efectivamente Yo en realidad fui para un año Y me quedé tres Y he de decir que desde un punto de vista familiar probablemente fueron los tres mejores años de mi vida Y cómo no iba a tener dudas el gran Emilio si el Celaya era un equipo que tuvo un sueño como tantos otros De algún día contar entre sus filas con un crack de talla mundial Pero a diferencia de casi todos, ellos sí lo consiguieron Y aunque el buitre siempre estuvo a la altura Algunas veces, el Celaya no tanto De hecho, en una entrevista para TUDN Miguel Ángel Fernández, hijo del entonces dueño del Celaya, Enrique Fernández Confesó una curiosísima historia En la cual Emilio, en un partido oficial en el Noca Contra el León de su temporada debut Aquella mítica 95-96 En la que enamoraron a todo el fútbol mexicano jugando una final contra el equipo más fuerte del momento en esa década Al Necaxa de Manuela Puente Tuvo que usar una camiseta pirata de tianguis Conseguida en los puestos ambulantes de fuera del Estadio de León Una historia que parece inverosímil de que pueda suceder en un club profesional Pero, ¿qué pasó así? Las camisetas de Emilio del Celaya eran las más demandadas Ese primer año fue el equipo que más camisetas vendió en el fútbol mexicano Y sobre todo las 7 de Emilio En un partido, no me acuerdo en dónde Los utileros estaban preparando los uniformes en el vestuario Y se dieron cuenta que no tenían una playera para Emilio Butragueño Tuvieron que salir afuera del estadio a comprar una playera pirata de reventa Y ese partido Emilio lo jugó con una playera comprada afuera del estadio Era muy curioso porque era la única playera que tenía nombre No se usaba el nombre arriba del número y era la única camiseta que lo tenía Es una anécdota que parece increíble que pasa en un equipo profesional Esa tarde, Butragueño, el caballero de las canchas No solo demostró su humildad como hombre Sino su profesionalismo Pues un crack acostumbrado a los mejores tratos A la mejor organización Al glamour del Real Madrid No chistó ni un minuto en ponerse una camiseta pirata Con tal de ayudar a su equipo Y como siempre Salió a dar todo de sí Marcando un doblete con aquella camiseta Que hasta hace unos minutos atrás Ya se ha colgado en el puesto de algún vendedor Que seguramente Jamás se hubiera imaginado que esa misma camiseta Sería empapada por el sudor de una leyenda del fútbol mundial esa misma tarde Cosas de fútbol Cosas de grandes Cosas de la liga mexicana Y de un referente histórico El único que ha podido convertir al rival más débil En protagonista Y finalista México yo siempre lo digo Es mi segundo país Sin duda Siento una profunda gratitud Hacia México y hacia su gente